Buenos días a todas y a todos. Iniciamos la inauguración del Simposium Internacional de Actualización en Atención Inicial al Trauma Grave. Y mi primero es saludar al presidente de la Sociedad Española de Medicina y Emergencia, don Juan Armengol. A nuestro presidente, don Juan José Sánchez Luque, presidente del Colegio de Médicos de Málaga. A la delegada territorial de Málaga de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, doña Ana Isabel González Torres. A nuestro alcalde, don Francisco de la Torre, don alcalde, muy buenos días. A los directores gerentes de los hospitales regionales de Málaga, don Emiliano Nuevo. Su directora, doña Gertrudy, al jefe de enfermería. A nuestro gerente del hospital clínico universitario, don José Antonio Medina, nuestra directora, doña Eva Fragero. Y, por supuesto, a nuestra flamante presidenta de SEMES de Andalucía, doña Amparo Fernández de Simón Almela. Amparo, hola. ¿Ya no estoy bien? ¿Quieres levantar para que te vean? Bien, y tenemos a don Rafael Galvez, jefe de protección civil de nuestra delegación del Gobierno de Málaga, que nos honra también con su presencia. Bien, voy a ser solamente muy breve. Es un honor para mí darle a ustedes la bienvenida en este acto de apertura a este importante evento, que, por lo menos, para los médicos de urgencia es un evento de lo más importante. Este primer simposio es una muestra más de la enorme actividad que desarrolla nuestra sociedad de medicina de urgencia, SEMES, para estar al día con una formación continuada y del más alto nivel los profesionales de urgencia y emergencia. Considerad los lazos con los colegios de médicos, con los distintos hospitales, esta vez, desde luego, en Málaga, que, por supuesto, tenéis vuestra casa para todos. Y para intentar, entre todos, poner a la medicina de urgencia y emergencia donde tiene que estar. Para concluir, me permito expresarles de manera personal mi regocijo por la presencia de ustedes en este simposio y mi invitación a disfrutar en los días jueves y viernes de la programación del mismo. A continuación, voy a ir pasándole la palabra a los miembros de la mesa que tenemos. Y, en principio, el doctor don Juan José Sánchez Luque, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, tiene la palabra. Cuando usted quiera, don Juan José. Muchas gracias, doctor. Bendísimo señor alcalde. Ilustrísima señora delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Presidente de la sociedad. Presidentes del Comité Científico, del Comité Organizador. Y un saludo muy especial para cada una de las personas que han intervenido para que este simposium sea una realidad. La verdad es que he entrado esta mañana a las ocho en el colegio y veía largas colas para recoger la documentación. Y detrás de estos dos días hay mucho trabajo que se ha realizado previamente por cada uno de los miembros y por los presidentes de los comités organizador y científicos. Para nosotros, y en nombre de la Junta Directiva, es una satisfacción que hayáis escogido este colegio, que es un colegio grande, pero que también es un gran colegio. Y además que está muy sensibilizado desde hace muchos años y ha sido pionero con la creación, yo creo que por primera vez a nivel nacional, dentro de lo que es la estructura colegial, de un área específica de médicos de urgencias. Pero no nos quedamos satisfechos con eso, sino que además creamos una escuela de reanimación cardiopulmonar que dirige nuestro vicepresidente, el doctor Andrés Buford, hemos creado una escuela específica también de urgencias y se está realizando una labor muy intensa de formación, no solo a profesionales, sino también a la sociedad malagueña. Por eso me siento enormemente orgulloso de que este colegio haya hecho una apuesta clara y contundente por la medicina de urgencia. Y en eso tiene mucho que ver el doctor Andrés Buford. Él es un pilar básico de este colegio y nos ha impregnado de lleno para que la Junta Directiva acometa todas esas medidas. Así que desearos que vayan estos dos días a tope, que disfrutéis de Málaga. Alcalde de Málaga está, como siempre, que es una maravilla. Y para aquellos compañeros que vienen de fuera, por supuesto, también brindar las instalaciones de nuestro colegio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, presidente. Da gusto tener un presidente así, ¿eh? A continuación, don Fernando, el doctor Fernando Ayuso Batista, presidente del Comité de Honor, va a dirigir unas palabras. Fernando. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, daros la bienvenida y daros las gracias por el esfuerzo que habéis hecho por liberaros de vuestro trabajo durante dos días y poder acompañarnos en este simposium de trauma grave de SEMES. 400 asistentes, que la verdad, hombre, pone un poco el pelo de punta en cuanto a la responsabilidad de saber gestionar a todas estas personas. Bueno, y que evitar dentro de lo posible, pues, callacolas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Si notáis, bueno, algún problemilla de organización, pues, os pido disculpas, pero que nosotros lo único que hemos intentado es poner toda la voluntad del mundo para que esto salga, pues, a la perfección. Y, bueno, darle la gracia al excelentísimo señor alcalde por acompañarnos. Para nosotros es un honor, siempre que hemos hecho algo potente dentro de SEMES aquí en Málaga, él siempre nos ha acompañado y él siempre nos ha dado su apoyo. Y, bueno, la verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de que eso sea así y de tenerlo aquí presente. A la ilustrísima señora delegada de Salud, exactamente igual, por el apoyo que siempre se nos da en cada delegación territorial donde organizamos cualquier evento de SEMES nacional o de SEMES Andalucía. Al ilustrísimo presidente del Colegio de Médicos de Málaga por habernos abierto las puertas de su casa y de sentirnos aquí, pues, realmente eso, como en nuestra propia casa. Al presidente de SEMES, Juan Armengol, también por su apoyo. Y a la presidenta de SEMES Andalucía, Amparo Fernández de Simón, la cual, pues, bueno, esta es su casa, esta es SEMES Andalucía. Y nos sentimos también muy a gusto de que ella nos haya acompañado y de que ella esté aquí. Bueno, yo voy a ser breve, simplemente deciros que me hice cargo de la Secretaría de Emergencias de SEMES Nacional en el mes de junio. Juan Armengol, pues, me dio su confianza dentro de su junta directiva y, desde que llegamos, pues, teníamos muy claro que teníamos que revolucionar el ámbito de la emergencia dentro de nuestra sociedad científica. Porque si algo tiene que ser SEMES es la casa de los emergencistas. Y, lógicamente, bueno, pues, pusimos nuestro punto de mira en este simposio de trauma. Yo se lo dije a Juan Armengol, incluso antes de que fuéramos junta directiva, él me dijo que ok. Y, bueno, como puesta de largo, como primera actividad, pues, aquí estamos, ¿no? Lógicamente, vamos a seguir haciendo cosas. De hecho, bueno, pues, después del fin de semana, el lunes, nos vamos a poner ya en cuerpo y alma con un maxi-track de emergencias que vamos a tener en el Congreso Nacional de Toledo. Vamos a tener dos mañanas completas, dos mañanas completas para, bueno, el personal de emergencias, para poder tener allí, bueno, pues, todo tipo de mesa y de talleres donde, de alguna forma, bueno, se cubran nuestras necesidades formativas y nos podamos actualizar en todos los ámbitos de la emergencia. Y, bueno, quería también hacer un paréntesis para darle las gracias a los compañeros que están conmigo en la Secretaría de Emergencias y, especialmente, a Ricardo Delgado. Ricardo Delgado ha sido un poco mis manos y mis pies y mi cabeza a la hora de que esto salga, pues, como ha salido. Y, realmente, pues, se lo quiero agradecer, de la misma forma que a Andrés Burfón. Y, bueno, ya no me voy a hablar más. Simplemente deciros, bueno, pues, que hemos tratado de daros aquí lo que vosotros pedís, o sea, formaros en todos los aspectos del trauma grave. El trauma grave probablemente sea el proceso asistencial más complejo que existe y, realmente, eso hace que los profesionales necesiten un gran entrenamiento para poder atender bien a los pacientes afectos, pues, de esta patología. Y, lógicamente, ya que los pacientes, o sea, ya que necesitamos esa formación, si hay algo que realmente está llamando a gritos que haya una especialidad de medicina y de enfermería de urgencias y emergencias, es el proceso asistencial trauma grave. Porque, además, en muchos casos no solamente vemos un paciente, sino que hay, por desgracia, casos donde nos enfrentamos a incidentes de múltiples víctimas. Y un incidente de múltiples víctimas no lo puede atender ningún especialista que no sea un especialista en medicina de urgencia y emergencia. Y, nada más, muchas gracias. Muy bien. Tenemos a nuestra delegada territorial de Málaga de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, doña Ana Isabel González Torres, que siempre que la llamamos viene al colegio. Gracias, doña Ana. De nada, de nada. Un placer. Bueno, saludar a mis compañeros de mesa inaugural, al alcalde, el cientísimo alcalde don Francisco de la Torre, también a don Juan José González Almengol, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, de SEMES, a don Fernando Ayuso Batista, al presidente del Comité de Honor también, y Juan José Sánchez Luque, nuestro presidente del Colegio de Médicos y nuestro anfitrión en estas magníficas salas que tiene este Colegio Ilustre de Málaga. También, Andrés Bufón. Gracias. Muchas gracias por esta presentación que hemos tenido. Representando a la Consejería de Salud y del Gobierno de la Junta de Andalucía, para mí es un privilegio acompañaros en esta inauguración, en este simposio internacional de actualización de atención inicial al trauma grave. Es un encuentro profesional que, además de atender a los objetivos de la especialidad, pues también pone en valor ante la sociedad científica, pues el trabajo riguroso y dedicado de los profesionales sanitarios en las urgencias y emergencias de este país. Quiero comenzar felicitando al comité científico y también al comité organizador del simposio, pues por su esfuerzo y dedicación en la elaboración de este programa. Son dos días intensos. Hoy y mañana los que, con una excelente propuesta de divulgación, con doce mesas redondas, seis talleres técnicos, si no me equivoco, pues talleres prácticos sobre temas muy variados, ¿no? Yo he estado viendo un poco estos dos intensos días que tenéis y pues van desde la atención del trauma grave, tanto en personas adultas como pediátricas, y movilizaciones y movilización del paciente, control de la vía aérea. Tocáis todos los aspectos y también estos talleres prácticos, junto con otras personas, como son bomberos o otras entidades, que también forman parte del trabajo y la atención inicial al trauma grave, que causa ese estrés inicial y que también son compañeros de trabajo, ¿no? También me ha llamado mucho la atención una conferencia que tenéis después, a la una, que vais a hablar sobre reflexiones, análisis y lecciones aprendidas tras el atentado de la Rambla, atentado que nos impactó mucho, muy reciente, pero como sabemos todos, nadie, estamos en ningún país del mundo, ni en ninguna ciudad del mundo, estamos libres que esto pueda volver a ocurrir. Y tenemos que estar atentos y alertas y ante cualquier caso que siempre se hacen después, ¿no? Si no me vais y me corregís, siempre de estas atenciones en casos tan graves y estas catástrofes, luego hay reuniones y se ven que se ha podido fallar, en qué se puede mejorar y todo esto luego hay que exponerlo, porque de eso se aprenden, de los errores, ¿no? Mejoramos mucho de los errores y tenemos que asumirlos y después hacer analizarlos y hacer propuestas para mejorar. También quiero aprovechar y dar la bienvenida también a la nueva Secretaría de Emergencias y de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, que está liderada por un prestigioso grupo de profesionales, está también desplegando una gran actividad sobre la base, pues, de la amplia experiencia acumulada que ellos tienen y el conocimiento experto y toda una ilusión de este desempeño que van a cometer. En Andalucía, distintos análisis y propuestas estratégicas han recomendado, pues, el impulso de la elaboración de planes integrales para abordar los principales problemas de salud de la población y, como es también el plan integral de accidentabilidad que estableció necesidad de elaborar un proceso integral llamado atención al traumatizado grave o politraumatizado, con el objetivo de disminuir la morbimortalidad por accidentes entre la población. Durante el pasado año se produjeron en España 1.038 accidentes mortales, en los que fallecieron 1.160 personas y otras 5.067 necesitaron hospitalización, como consecuencia, pues, de las heridas sufridas. Los accidentes de tráfico, como sabéis que la mayoría de todos vosotros, son la primera causa de muerte para el grupo entre 15 y 24 años y también, da igual en ambos sexos, da igual masculino o femenino. Aquí esto, por desgracia, coge a todos y ocupo al segundo lugar también en la franja de edad entre 25 y 34 años. Teniendo en cuenta que el 40% de la mortalidad se produce en las dos primeras horas después del traumatismo, la necesidad, pues, de actualizar los conocimientos en los procesos de atención inicial al trauma grave parece evidente y necesario, pues, para una rápida y adecuada respuesta. Este simposio que se organiza aquí en Málaga es una magnífica muestra de ello y también de la capacidad del sistema y de las sociedades científicas de detectar y atender las necesidades emergentes en la población. Sin más, yo doy la bienvenida a Málaga, a todos los que soy de fuera y espero que tengáis un provechoso y fructífero simposio. Muchas gracias. Bueno, a continuación, nuestro presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencia, el doctor don Juan Jorge González Armengol, tiene la palabra. Hola a todos. Bienvenidos a todos. Excelentísimo señor alcalde de Málaga, Francisco de Torre Prados. Querida Ana Isabel González Torres, delegada territorial de Málaga de la Consejería de Sanidad. Querido Fernando Ayuso, amigo, compañero, expresidente y presidente de honor de las señas de Andalucía, secretario de Emergencias de la Sociedad que hay amparo, presidenta de Andalucía, querido Juan José Bufón, vicepresidente del Colegio de Médicos y querido presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Lúquez. Bienvenidos todos. Gracias a todos por el interés que tienen. Y gracias de nuevo a la ciudad de Málaga, recordando hace cuatro años nuestro congreso que hicimos aquí en el año 2013 por la cálida acogida en una ciudad que es absolutamente inigualable y que siempre percibimos cuando realizamos actividades de la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencias, a la que nos honramos representar una vez más en esta ocasión. Y además en esta ocasión se ha comentado antes con doble motivo. Lo puse en el prólogo de lo que son las jornadas. Estamos muy ilusionados y muy agradecidos también al Colegio de Médicos. Yo estuve la oportunidad de estar ayer con los compañeros precisamente del Colegio de Médicos, tanto en Ceuta y hace unos días en Melilla, esa simbiosis y esa colaboración que hay en este caso entre Sociedad Científica y Colegio de Médicos. Y también decir que sí, efectivamente, le ha puesto a honor de largo de la nueva Secretaría de Emergencias, que como siga así, vamos, no sé dónde vamos a parar. Le da por Fernando Ayuso, con la inestimable, y hay que nombrarlo y hay que decirlo y hay que agradecerlo, la labor incansable de Ricardo González, de Gilberto, también de Salvador, de Juan Pérez, también de Armando. Armando Muñaco, si no está por aquí. Les presento uno de los primeros test urgenciólogos que hay en España. Ya está acreditado como tal. Existe ya. Ahí hay urgenciólogos, emergenciólogos en este país. Muchas gracias también, ya lo comentó el Colegio de Málaga y muchas gracias de verdad, Andrés, por tu inestimable trabajo en relación con todo lo que significa la medicina de urgencia y emergencias en este colegio, que es muy importante y uno de los punteros de toda la organización médica colegial. El segundo motivo, y lo ha comentado la delegada, es el tema. Es los politraumatismos en relación con diversos sucesos. El paradigma son los accidentes de tráfico. Se mezcla también con otras partes importantes, como los IMV, como he comentado, accidentes, caídas, agresiones. Son la primera causa de muerte en gente joven o deterioro funcional de distinto grado de gravedad. Eso implica que constituyen un problema de salud pública y en lo que se refiere al reconocimiento y a la planificación de una forma adecuada para cualquier sistema sanitario que se precie y que quiera alcanzar la excelencia de atención. Desde el punto de vista profesional, y aquí hay gente muy experta, me consta, constituye el paradigma de una adecuada formación y una adecuada organización y lo que significa en cuanto a presentar excelentes resultados. Y eso es una condición necesaria para haber mejorado las estadísticas de supervivencia, tanto en este país o el descenso de daños, como en otros países con una organización relativamente similar. Esta sección, además, aglutina conocimientos que entremezclan muchas de las competencias que integran nuestro programa de especialidad. De hecho, prácticamente todas las que integran el núcleo 1, que son las relacionadas con todo lo que manejo de paciente crítico. Este programa de competencias, les anuncio, se lo saben algunos, pero se lo anuncio y lo tenemos ya elaborado y lo hemos trabajado con la organización, precisamente, médica colegial, con arreglo a una moderna configuración emanada de todos los planes que han venido de la estrategia de Bolonia. Este programa se atiene a lo recogido de los programas internacionales, no es una ocurrencia de los chicos de SEMES, en cuanto a la especialidad de medicina de urgencias y de emergencias. Y también lo recoge y lo va a recoger ya oficialmente el ordenamiento jurídico en cuanto se publique el programa de formación en lo que se refiere, en este caso, a la sanidad militar, compatible con los, insisto, los programas internacionales. Pero lo más importante, lo más importante de todo lo que estamos viendo aquí, la grandísima expectación y el interés de todos ustedes en ser mejores, en atender mejor, de la mejor manera a nuestros pacientes. Yo tengo que darle las gracias por eso, porque eso habla mucho de todos ustedes, mucho, muchísimo. Queda todo dicho, es importante. Hay una sociedad científica como SEMES que se interesa desde hace muchos años en problemas como este, que son importantes para la salud de la población, un problema de salud pública importante, un motivo para exigir una formación exquisita, unos profesionales interesados en que esto sea así, unos responsables políticos en todas las comunidades. Yo estuve con la consejera de Ceuta, el otro día estuvimos con la de Melilla, estuvimos con la consejera de Andaluza, estuvimos con Castilla y León, hemos estado en Galicia, hemos estado en La Rioja, hemos estado en Murcia. Todos estamos de acuerdo, están de acuerdo. Hablamos también de la parte política en este tema. Hablamos una referencia a algunas novedades, o vamos a hacer algunas cosas juntos con ciudades importantes para este país como son Ceuta y Melilla. Pero en esta fiesta falta alguien, esto es una fiesta, y falta alguien, falta el ministerio, que debería ser, haber sido desde hace muchos años el promotor de todo esto, de lo que estamos haciendo aquí, lo que están haciendo, lo que van a hacer ustedes estos dos días, lo que está haciendo el alcalde, nuestro alcalde Francisco de la Torre, lo que está haciendo la delegada del Gobierno y otros muchos responsables en cada uno en nuestro ámbito. Y para garantizar esto, lo único que tiene que hacer es garantizar lo que justifica la existencia de la propia Administración, garantizar la norma. La norma existe, es ilegal que no exista esto que estamos haciendo aquí. Llamamos una vez más la atención a algunos responsables del ministerio para que, por favor, cumplan con la norma y cumplan con algo que es importante para la salud pública de toda la población. Escúchenos, por favor. Queremos mirar al futuro y queremos dejar de mirar a algo que ya ni siquiera ha formado el pasado, como parte ya del limbo, inentendible. Bueno, decía que esto es una fiesta, es una fiesta del conocimiento. Estamos, por supuesto, a su servicio, íntegramente para ustedes, de parte de la sociedad y para todos los ponentes que van a hacer que esto sea un completo éxito, que ya lo es de inicio, viendo cómo está este aforo y el interés. Muchas gracias a todos por su atención y estamos aquí presentes. Bueno, por último y en espera de nuestro alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre Prado. Don Francisco, cuando usted quiera. Gracias. Querido presidente del Colegio Málaga, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, saludo también al presidente de la Sociedad Española de Medicina, Urgencia y Emergencia, saludo al presidente del Comité Organizador, el señor Ayuso, responsable de emergencias dentro de esta sociedad, y a nuestro amigo Andrés Bufor, como presidente del Comité Científico, y se presenta además de este Colegio Médico, impulsor de muchos temas en el plano científico. El otro día estuvimos aquí hablando de la RFP y era en el ámbito justamente de la responsabilidad de Andrés. Quiero saludar también a los responsables del plano médico, enfermería también de los hospitales de Málaga, tanto el regional como el clínico, a la responsable de SEMES en Andalucía, que se han dirigido anteriormente, responsable de 112 de emergencias a nivel de nuestra provincia de Málaga, y a todos ustedes, queridos amigos. Decía el doctor Ayuso que me agradecía que yo estuviera aquí, soy yo, la verdad, el que os agradece a vosotros, que vengáis hasta Málaga y os felicito por ello y os doy las gracias, porque hayáis querido organizar este simposio internacional en nuestra ciudad de Málaga. Como decía el doctor Armengol, González Armengol, ya hace unos años, cuatro años, tuvisteis aquí un congreso importante, lo recordamos en su momento. Málaga es una ciudad que, no digo que le encante que vengan los congresos, pero es verdad que sí, que una de las apuestas de la ciudad es acoger con cariño, con sentido de hospitalidad y con la máxima eficacia los congresos, sobre todo aquellos congresos médicos, científicos, que vienen, como es todo congreso, todo simposio, a aprender, a estar más al día, a perfeccionar. Eso merece una acogida cálida y felicitaros a vosotros, como decía el doctor González Armengol. Por sacar tiempo, lo hacían también los orejosos, de vuestras jornadas de trabajo, y decir, vamos a tal ciudad, en este caso a Málaga, a ponernos al día, en algo tan importante como es la temática de este simposio. Málaga lo hace, en primer lugar, porque tenemos una buena oferta de ciudad, una buena oferta cultural, unas buenas instalaciones para congresos. El colegio médico se ha sumado a ello, yo le felicito, porque casi es un pequeño, mediano palacio de congresos y de exhibiciones, simposios, etcétera. Creemos que es una de las estrategias para carcer en la ciudad y nos alegra muchísimo que, sobre todo los congresos de sociedades médicas españolas, que todas son ejemplares en ese propósito de estar muy al día, pero quiero resaltar la importancia de la vuestra, ya lo han hecho los que han intervenido anteriormente, desde la mesa, desde la inauguración, porque es una especialidad donde efectivamente se juega mucho y donde ser ágiles, ser rápidos, ser eficaces en el conocimiento, aplicarlo bien y pronto, pues supone salvar la vida o no salvarla, poder quedar aceptablemente bien o quedar afectado gravemente para el resto de la existencia. Por lo tanto, esa utilidad vuestra, ese sentido de servicio a los demás, que el médico lleva siempre en su ADN, en su vocación, digamos que en vuestra especialidad es especialmente expresivo, visible. Y en nombre de la ciudad, que es el nombre de los océanos de Málaga, y supongo que lo dirían igual otros alcaldes, yo doy las gracias por haber escogido esta especialidad, por demostrar ese interés en estar permanentemente al día, por venir y estar el día de hoy y mañana hasta la mitad del día, y luego por la tarde también con talleres, ojeando el programa, y tenéis actividades a lo largo de la tarde también, ¿no?, talleres que os vais escribiendo y tal. En definitiva, dos días completos a aprender al máximo. La ciudad lo merece, de acuerdo, el ojo y no el sentido, pero lo que importa subrayar es que venís a trabajar. Si os sobra tiempo, disfrutaréis de una maravillosa ciudad. Si os animáis a estar el fin de semana, disfrutaréis de la maravillosa ciudad. Si no os da tiempo, podéis volver en otro fin de semana. Que de eso, claro, estamos bien conectados, ¿eh?, con toda España, vía aérea, en alta velocidad, nos conecta también con muchísimas ciudades de España, Málaga es una ciudad muy acogedora, os sentiréis como en vuestra casa. No voy a hacer relato aquí de la oferta cultural de Málaga, ni la gastronómica, ni de lo que tiene el centro histórico, el patrimonio, la historia de Málaga. Basta decir que es una ciudad muy acogedora, que en su escudo figura el título, entre otros, de muy hospitalaria, porque tuvo una serie de detalles muy volcados, con un accidente, fue, de una fregata alemana, hablando de politraumatismos graves, ¿no? Se hizo lo que se pudo entonces y la gente se volcó. Con los náufragos de la fregata Neisenau, allá por el año 1900, se quedó fuera del puerto, en un alarde de, como diríamos, de imprudencia, fue, del capitán de Luque. Entonces no había tantas informaciones meteorológicas, no teníamos AEMET para consultar en el móvil, ¿no? ¿Qué previsiones hay de tiempo, etcétera? Y se levantó un viento de Levante fuerte, se quedó en la rada, digamos, fuera del puerto hacia Levante, y la arrojó el viento contra el dique de Levante. Hay cuadros que lo recuerdan, hay fotos inclusive. Inclusive nuestro genial Picasso, que había nacido 19 años antes, en 1881, en Málaga, aprovecho para presumir de que Málaga es ciudad natal de Picasso, vio esa escena o fotos, porque él hizo un cuadro, unas notas pequeñas de dibujo, donde se ve algo de este drama que se dio entonces en Málaga. Los marinos alemanes que murieron están enterrados en el cementerio inglés, Málaga es la poca ciudad que tiene un cementerio del siglo XIX. Para la población extranjera siempre ha sido una ciudad muy escogida en alguna medida por la inmigración, en este caso un poco selectiva, de gente que venía a hacer empresa, negocios, digamos, de tema de exportación, etcétera, y también industria, en el siglo XVIII y en el siglo XIX en Málaga, y otros, los que no murieron, fueron acogidos en la ciudad de Málaga, por muchas familias, se volcaron de ahí lo de mi hospitalaria, y luego los alemanes, cuando en el año 1907, y ya no cuento más historias de la ciudad, tuvimos una gran riada, el río Guadalmedina que nos dejó sin puentes ninguno, los puentes no eran tan sólidos, entonces, como ahora, pues ellos regalaron un puente de hierro, que es conocido como el puente de los alemanes, justo en 1909 celebramos el año 2009, los 100 años de ese puente que está a la altura de Santo Domingo. Todo eso, por si os movéis por Málaga, lo iréis encontrando. Bien, aparte de esa anécdota de punto de vista de disfrutar de Málaga, lo que no importa subrayar es el supuesto esfuerzo por venir a estudiar más, aprender más, a compartir. En este caso, la experiencia, por ejemplo, de lo que pasó en Barcelona en agosto pasado, cómo se reaccionó, qué lecciones, lo decía la delegada, se pueden tomar de ese tema. Y también he visto una conferencia que me llama la atención, la llamáis también Magistral 2, que es la que tiene lugar mañana, a las 10 de la mañana, sistemas de atención al trauma grave y resultados en salud en la Unión Europea. Compartir conocimiento, experiencia de lo que ha pasado y pasa. En Europa han tenido casos tan graves como los de Barcelona o más. Bueno, pues habrá también lecciones de ese tema. Y luego hay también accidentes que afectan a mucha gente. Un accidente fuerte en tema de tren, por ejemplo. Muy raro que ocurra, pero a veces ocurre. Autobuses que tienen accidentes también que afectan a muchas personas. Y cómo responder ante un caso donde hay no un afectado, sino puede haber 20 o 30 afectados. Cómo hacerlo con rapidez. Y nada más, queridos amigos, que tengáis un buen recuerdo de este encuentro, de este simposio, que queráis volver a Málaga, de visita o de nuevos encuentros científicos. Estaremos encantados, querido González Armegol, de repetir el Congreso este que tuviste el año 13. Y aunque yo no tengo nada que ver con la Administración central, ni con la autonómica, quiero decir que el ayuntamiento es los tres niveles, el Gobierno, los gobiernos autonómicos, y los ayuntamientos. Por cierto, aprovecho cuando explico estas cosas, y no es explicar, eso se sabe, para reclamar que desde los gobiernos autonómicos nos trasladen a los gobiernos locales muchas competencias que deben pasar al ámbito local. Perdona, delegada, pero es así. No, las de salud, no solo las reclamamos, por cierto. Pero sí, pero sí en prevención. Y eso, y vamos a hacer un convenio, la consejera me ha mandado un modelo y estamos encantados de hacerle un convenio donde el ayuntamiento se volcará en la prevención, en la educación, en que la gente haga vida sana, vida deportiva, dieta sana, etcétera, para que haya menos enfermos, menos presión, ¿no?, desde el punto de vista de atención sanitaria, por supuesto. Pero hay otras cuestiones que se quedan por trasladar al ámbito local, como son vivienda, política de vivienda, política de instalación deportiva, política social, mil aspectos. Pero, bueno, esto es una anécdota para recordar que el nivel local es un nivel, el español, más débil que los niveles equivalentes del ámbito europeo. Vosotros ya vais a hablar de Europa. En Europa, los presupuestos medidos en euros habitante año de los ayuntamientos alemanes, que digo yo, Cataluña es España, Alemania, Italia, Francia, y no digamos los del norte de Europa, son muchísimo más altos, muchísimo más altos que los ayuntamientos españoles. Hay una diferencia de diez veces más en el norte de Europa, de tres o cuatro veces más en el centro de Europa, porque allí sí tienen competencias y tienen presupuesto, lógicamente, ¿no? Pero, aparte de este hecho, no tengo nada que ver con las dos administraciones, pero voy a trasladar al Gobierno central lo que ha dicho González Almeida. Por supuesto, estaré encantado de escribirle a la ministra de Salud para que os escuche y os atienda. Dirá el Gobierno, no está transferido, pero aunque todo esté transferido, siempre hay un ámbito de coordinación, de estímulo, de reglamentación, en el ámbito también de la formación, etcétera, que puede corresponder tanto al ámbito de salud como al ámbito de lo que sea educación en la universidad, para, efectivamente, por ejemplo, el concepto urgenciólogo, que yo lo he oído por primera vez hoy, pues es una cosa muy generalizada, especialistas y informados vosotros. Y nada más, me extendió demasiado en la intervención, o lamento, no quería haberlo hecho tan larga, pero al menos he tratado de transmitiros felicitación, gratitud, disponibilidad y sentido de la hospitalidad de Málaga. Bienvenidos a Málaga, que aprovechéis mucho el tiempo. Gracias. Gracias.